La Policía Nacional, mediante el desarrollo de un importante operativo en Ocaña, logró la captura por orden judicial de Eicer Cáceres Meneses, de 30 años de edad y natural de Santa Marta Magdalena. Esta persona había pagado una condena en la cárcel modelo de Ocaña por el delito de fuga de presos, ya que se encontraba con domiciliaria en la ciudad de Barranquilla y fue recapturado en Ocaña por personal de la Sijín. Al haber culminado su condena, fue requerido nuevamente por un juez especial con funciones de control de garantías de la ciudad de Barranquilla por los delitos de concierto para delinquir y extorsión, por su presunta vinculación como integrante del grupo criminal Los Pachecas, organización que delinque en el Magdalena, Guajira y Bolívar y están dedicados al homicidio, extorsiones y tráfico de estupefacientes, según lo informado por las autoridades. Gracias a la autoridad competente de Fiscalía nos emanó una orden de captura donde logramos la captura, valga la redundancia, de una persona por concierto para delinquir y extorsión. Esta persona pues vendría de Barranquilla y se logró hacer efectiva esta orden de captura. Asimismo, logramos verificar que uno del número telefónico y el abonado que se estaban suministrando, no se que hubiera impulsado, estaba apuntando directamente hacia el sector de las cárceles, en este caso en una cárcel de Valledupar, en este momento que ya pues estamos ya haciendo las coordinaciones con INPEC y con la misma autoridad competente. Una vez presentado a las autoridades competentes, un juez de control de garantías le dictó medida privativa de la libertad en el centro penitenciario con boleta carcelaria para la cárcel modelo de Ocaña.